No señor, no señor. No es como dice la miniatura de este vídeo, que toda Europa esté en contra de Pedro Sánchez. Pero una parte sí. También es cierto que ha habido mucha manipulación de todo lo que ha sucedido en el Parlamento Europeo acerca de Pedro Sánchez. Ha habido manipulación por parte de medios afiliados o afines a la derecha y ha habido omisión por parte de los medios afines a la izquierda. ¿Pero qué es esto de la omisión y de la manipulación? Y sobre todo, ¿quiénes han sido aquellos que le han dado más duro a Pedro Sánchez en Europa? Alemania, Francia, Italia. Vamos a ver todo esto en el vídeo de hoy y te diré por qué la izquierda omite y por qué la derecha manipula en este sentido. Venga. Así es, sí, es cierto. A ver, primero hay que entender cómo funciona el Parlamento Europeo. Pedro Sánchez habló y luego hablaron varios exponentes de distintos partidos de distintos países de la Unión Europea. Si tú has visto medios de comunicación afines a la derecha, habrás podido observar o te habrás hecho la idea de que a Pedro Sánchez prácticamente toda Europa le ha criticado. Pero no era toda Europa. Simplemente era la parte de Europa afín a partidos políticos, claramente con principios más propios del liberalismo y de la derecha. Pero, por el otro lado, sí que han participado también partidos de izquierda. Lo que pasa es que la crítica de los partidos de derecha ha sido tan contundente que los medios de comunicación aquí en España han preferido correr un tupido velo y no decir nada. Sobre todo por una razón, porque se pretende que el debate sobre la amnistía quede como algo regional, algo propio de España, algo nacional, mejor dicho, y no a nivel europeo. Por parte de los medios afines a la izquierda, no se quiere dar la percepción de que en Europa se percibe la amnistía como un problema asociado a la división de poderes. ¿Por qué se pretende que esto no se sepa y que los españoles no sean conscientes de que Europa sabe y que esto está en el debate europeo? Porque se pretende hacer creer que esto solamente es una paranoia de los partidos políticos de derecha de España. Y sobre todo, no se quiere alarmar a los españoles haciéndoles más conscientes del hecho de que, oye, si en Europa esto se debate, será entonces algo importante. A lo mejor no es tan sencillo y no es tan simple como lo pinta Pedro Sánchez. Y entonces la gente podría iniciar a dudar, podría iniciar a desconfiar de las intenciones de Pedro Sánchez. Por el otro lado, los medios de derecha sí han querido hacer una fotografía muy clara de todo lo que le han dicho los partidos políticos de derecha del resto de Europa a Pedro Sánchez. Pero ha habido muchísima manipulación de la información. Primero, lo del perro que ladra no le ladra a Pedro Sánchez. Ni ladra después de que habla Pedro Sánchez. No, ladra después de que habla... ladra después de que hablara o ladrara Ursula von der Leyen, ¿vale? Yo creo que eso era más bien algo dirigido a Ursula von der Leyen que a otras cosas, ¿no? De hecho, si se pretendía hacer una pequeña encerrón a Pedro Sánchez por lo de perro Sánchez, ¿no? A lo mejor, pues ese Pedro, ese perro... Ahora resulta que el perro era Pedro y Pedro es el perro, ¿no? No, resulta que ese perro le hubiesen hecho ladrar mientras hablaba Pedro Sánchez, que hubiese sido lo suyo si se pretendía realmente generar esa circunstancia, ¿no? Y luego, con respecto a que muchos medios te habrán dicho, habrás escuchado de que Pedro Sánchez se fue dándole la espalda y dejándole al exponente del Partido Popular Alemán, Weber. Pues eso tampoco ha sido así. De hecho, Pedro Sánchez terminó su ronda. Simplemente él cerraba la ronda ya con su última intervención y lo que estaba previsto después era otra sesión, que era una sesión de votaciones, ¿no? De hecho, hay un periodo, si tú ves toda la grabación, y ahora te la enseñaré, en el que directamente las personas que llevan, digamos, los tiempos de la cámara anuncian el cambio de tercio, pero aún así le van a dar la palabra a Weber para que, de alguna manera, diga algo. Pero el turno de debate había terminado y Pedro Sánchez se había marchado. No ha sido ningún estufido en ese sentido. Aunque, bueno, quién sabe, ¿no? En fin, siempre puede haber forma y formas, ¿no? Mientras él estaba hablando, mientras el otro tomó la palabra, pues Pedro Sánchez se hubiese podido girar, pero le hizo prácticamente caso omiso. Fue totalmente indiferente, ¿no? Pero repito, Pedro Sánchez había terminado el turno y había terminado el turno de debate. Por tanto, no se preveía ninguna observación más. Y, de hecho, ahora te voy a enseñar precisamente esa parte. El aniversario, ese error, ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. We move straight to the vote now. Pasaremos directamente a la votación. ¿Ves? Todo termina. Algunos aplausos se mencionan. Pasamos a las votaciones en inglés. Lo vas a ver en los artículos. ¿Aquí hay abucheos y aplausos? Moción de orden. Adelante. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Por favor, silencio y atención. ¿Youtube solo reconoce los aplausos? ¿No reconoce los abucheos? ¿Pero ves que pasa tiempo? El presidente dice votación. Ha atacado durante casi cinco minutos. Se ha referido a lo que haría yo en mi país, en Alemania. En Alemania, la democracia, los demócratas se reúnen, encuentran un consenso, teniendo en cuenta que izquierda y derecha, para crear un gobierno. Él hace lo contrario. Quería aclararlo. Pasamos a la votación. Todo ha terminado. Sánchez se está marchando. Sí, es cierto que aquí Sánchez podría haber vuelto atrás, podría haberse dado la vuelta, pero no lo hizo. ¿Pero qué es lo que pasó entre Sánchez y Weber para que Sánchez le evocara el Tercer Reich y Weber le contestara de esta manera? Vamos a ver. Sánchez, ha hablado usted de democracia y de los principios básicos de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones. No puede usted prometer que no va a dar una amnistía tres días antes. No puede estar en el poder cinco años diciendo que en una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía. Ayer se empezó el debate en las Cortes Españoles sobre la amnistía. Su predecesor, Felipe González, se opuso a ello en público y dijo que era un riesgo para la Constitución Española. Europa está preocupada. La comisión está formulando preguntas muy importantes a Sánchez. Hoy únicamente quiero priorizar un punto especial. En el texto de coalición que ha firmado ha prometido un comité especial a Puigdemont sobre la sentencia y sobre el lawfare en España, que va en contra de la separación de poderes. Y ayer en el Parlamento Español el equipo de Puigdemont puso en el punto de mira a jueces individuales. Todo el mundo estaba en shock en el Parlamento sobre lo que ocurrió. Y yo tengo una pregunta. ¿Van a estar ustedes a favor de una comisión así? ¿Los socialistas en las Cortes, en España? Si esto se aprueba, tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que está ocurriendo en España. Bueno, prácticamente le acusó de haber mentido a los españoles antes de las votaciones y que, bueno, la Comisión Europea abriría una comisión a su vez a España, de investigación a España, si se dieran esas comisiones de investigación sobre los jueces, ¿no? Esto es lo que hemos tenido con respecto a Weber. La verdad que está muy mal grabada esa parte. No he conseguido... Prácticamente están desapareciendo. Todo el material en Internet está desapareciendo referido a lo que dijo Weber porque es lo que ha llamado mal la atención. Pero también ha habido intervenciones muy importantes por parte de exponentes de Italia y de Francia. Te voy a poner la de Italia primero y la de Francia después. Escucha. Gracias, Presidente Mezzolla, Presidente Sánchez, Presidente von der Leyen. Yo, Presidente, sé muy bien que este debate se convierte en un debate nacional. Lo hemos visto tantas veces en la presidencia de turno. Es normal, lo entiendo. No puede ser una lista de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, porque son resultados positivos los que se han obtenido. Y gracias... He empezado diciendo... Gracias, Presidente Mezzolla, Presidente Sánchez, Presidente von der Leyen. Yo, Presidente, sé muy bien que este debate se convierte en un debate nacional. Lo hemos visto tantas veces en la presidencia de turno. Es normal, lo entiendo. No puede ser una lista de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, porque son resultados positivos los que se han obtenido. Y gracias a la prueba de algunos sondeos que dicen que la ciudadana, pues, respeto a una voluntad ideológica de imponer ciertas normas, se ven matirifusos. Ha hablado del activismo, de la primicia europea. Yo, por naturaleza, soy pesimista. Yo no me siento de extrema derecha. No sé si se refería a mi grupo político cuando dijo que aquí hay fuerzas antieuropeas. Pero no se reduce las cosas a buenos y malos. Porque sobre el tema de la inmigración, de la gobernanza económica, que hoy no funciona, son la clave para solucionar algunos de los problemas que emergen y que son importantes. Es verdad, gracias a su diplomacia, hemos cerrado expedientes muy importantes. Este pacto de estabilidad, el pacto de la inmigración, y esperamos el lunes cerrarca sobre las redes de comunicación. También se refirió a la lucha contra el terrorismo. Muy bien, un ex vicepresidente de este Parlamento en Madrid hace unas semanas ha sufrido un atentado gravísimo. Yo no quisiera que, por defender el estatu quo y diciendo nosotros somos los buenos, se renuncie a entender la propuesta de tantos millones de ciudadanos, también partidos de extrema derecha de la que hablan tanto como pasó en Holanda. Muy interesante lo que ha dicho el exponente italiano, criticando a Sánchez por esa dualidad que suele poner en sus discursos, de que como los demás son el diablo, solo ellos son los buenos. El italiano en la final le ha dicho, no quisiera que por ese discurso, que ese discurso fuese como una apología a hacerle daño, a odiar a los otros, simplemente porque defienden un modelo diferente. Siempre dentro del marco constitucional se pueden tener propuestas diferentes de Estado, por supuesto. Lo que pasa que el discurso de Pedro Sánchez suele ser siempre el de los demás son malos, nosotros somos los únicos buenos. Entonces, el italiano le ha dicho ahí, no será que con este discurso está favoreciendo que a determinada personas después se le persiga, refiriéndose al atentado que ha habido contra el exponente de Vox, que se le disparó en la calle y todavía no se sabe cuál es el motivo, pero todo apunta a que sea un acto terrorista. Pero vamos a la guinda del pastel, que es la intervención del exponente francés. A ver qué es lo que dice. La presidencia del Consejo es la mejor oportunidad que cualquier país tiene para influir en la agenda europea y promocionarse. Desafortunadamente, usted ha perdido esta ocasión. ¿Qué ha hecho? Ha perdido las elecciones regionales. Ha convocado unas elecciones a principios de la presidencia y después ha estado toda la presidencia negociando una amnistía contra la Constitución española. Los diplomáticos españoles han hecho esfuerzos aquí y tenemos la sensación de que usted estaba más ocupado con la amnistía que con el éxito de la presidencia. Y seamos claros, la amnistía preocupa a la Unión Europea. Un gobierno que ofrece amnistía, que ha infringido la Constitución, ataca al Estado de Derecho. La ley de la amnistía es un ataque al Estado de Derecho y a nosotros nos preocupa el Estado de Derecho porque es un valor europeo. Y déjeme ser claro, quien quiera acceder a los fondos europeos tiene que respetar los valores europeos. La ley de amnistía y el ataque al Estado de Derecho pone en riesgo el bloqueo de los fondos europeos. Lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Polonia y puede ocurrir en España y no queremos que eso ocurra. Queremos que no sufran los españoles. Espero que usted no sea un obstáculo para su país. Espero que usted no sea un obstáculo para que su país reciba los fondos si ataca al Estado de Derecho. Diciendo que la ley de amnistía es un ataque al Estado de Derecho. Desconozco la orientación de este político francés. Imagino, ¿no? Imaginamos todo de dónde puede venir. Pero lo bueno de todo esto es que en Europa se permite hablar de distintos modelos. E ideas diferentes se conciben como algo que forma parte de distintas posibilidades que pueden cuajar en distintos momentos. Cuando, sin embargo, aquí en España el discurso político se está polarizando cada vez más. Haciendo creer a una parte de la población que los buenos solo son unos y que los otros son malos. Que las propuestas alternativas de Estado de convivencia no son legítimas cuando provienen de adversarios. Y que se pretende buscar la convivencia, entre comillas, en Cataluña precisamente aislando una parte de España. Por tanto, negándole la convivencia y negando el acceso a una propuesta diferente por parte de otra España que busca otras cosas. Busca otro modelo. Y esto es básicamente lo que le han dicho a Pedro Sánchez en Europa. Motivos por los que le han criticado, los has visto, son varios. Pero al final este es el sentido de todo. La política debe de ser una plaza en la que conviven ideas diferentes, se debaten, se llega a acuerdo. Pero en el momento en el que se utilizan las instituciones para arrinconar y censurar a los adversarios. Entonces se está negando esa posibilidad. Y lo curioso es que en España esta posibilidad se niega en nombre precisamente de la democracia. Lo cual es un contrasentido. Y esto ya está llegando a Europa. Europa está iniciando a darse cuenta de que este debate español está poco a poco condicionando la vida política europea. Tanto es así que habrás escuchado que el cierre del semestre español básicamente se ha convertido en una elevación de los problemas que tiene internamente España al Parlamento Europeo. Cosa que muchos están en contra de que esto sea así. Muchos están en contra de que el Parlamento Europeo se convierta en un instrumento en el que se elevan los problemas de todos los países. Porque se colapsaría entonces todo el sistema político europeo en nombre de principios partidistas y nacionales. Pero por el otro lado, el mero hecho de que todo esto haya ocurrido es la demostración de que lo que se está debatiendo en España es tan sumamente grave que no se puede tomar de manera frívola. Que bajo el argumento de que los otros son ultra, los otros son malos, los otros no tienen legitimidad para proponer una propuesta diferente de Estado, tratan precisamente de imponer un modelo de Estado para todos en base a una supuesta convivencia que una parte de España no quiere. Esta básicamente es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios. Si este video te ha gustado te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Tal vez ese tema se cierre aquí, pero quién sabe. Igual seguiremos hablando de ello. Un beso. Hasta luego. Gracias.